La semana pasada, no me acuerdo qué día, me llama yo, ya a mitad de año había hablado con un chico que está con nosotros, que él podía tener un contacto para la cárcel, porque yo quería jugar, ir a jugar un partido a la cárcel. Y bueno, quedó flotando eso, quedó flotando, y la semana pasada me llamó un tipo de la cárcel, un tal Walter, no me acuerdo el nombre, lo anoté como Walter, y me dice si nosotros queremos jugar y ir a jugar a la cárcel. Tienen fecha para el 14 de diciembre, que es viernes, si no me equivoco, pero ese viernes, creo que el 14 de diciembre, terminamos fecha, y bueno, lo único que te piden es que 20 días antes vos tenés que mandar el nombre y documento de los chicos, eso lo elevan a Córdoba y ahí autorizan para entrar dentro de la cárcel. La modalidad sería de Seven, por la cancha más chica, pero puedo llevar a los jugadores que quieran, no hay problema, se podrán hacer dos equipos de Seven, qué sé yo. Así que, para mí es un logro importantísimo, para los chicos y para la sociedad, saber que uno puede ir a jugar a un lugar que era impensado, ese año atrás era impensado, y me parece que hace bien, y bueno, es un logro que uno lo ha, valga la redundancia, lo ha logrado, lo ha logrado, o sea, concretar. Sí, concretar. Tenemos la fecha, yo tengo que llamar y confirmar, no es que ya, sí o no, yo tengo que confirmarle que vamos a ir, así que creo que vamos a ir. Fede, bueno, seguramente más adelante hablaremos, pero el otro día he hablado con Hugo Chabrando, y que a veces, tanto los equipos de rugby y los equipos de fútbol, si no salen campeones, no llegan primero, parece ser que no se trabaja. Pero, al margen de esto, lo importante es el crecimiento que ha tenido el club, porque yo he visto la cantidad de chicos jóvenes que van, los niños que van, las familias que se han acercado, el equipo de primera, que le falta todavía tener más jugadores, y ahora se suma al rugby femenino, qué más se puede pedir. Y nada, yo creo que cada vez está mejor, las chicas no van a pasar por arriba con el equipo de primera, me van a matar los chicos, pero sí, así, es totalmente verdadero lo que estoy diciendo. Y te digo, si sacando las chicas, tenemos un plantel entre primera, juvenil, infantil, y todo lo más chiquito, estamos cerca de los 80, 90 jugadores, y si metés 30 mujeres, están en 110, 120, es una locura. Pensando un año atrás que no teníamos, lo único que teníamos era el galpón, y tenemos el quincho cerrado, y vamos a tener un plantel de 120 chicos, chicas para el club, o sea, que el club ha crecido impresionante, y creo que no tienen techo, en Maquena por lo menos no tienen techo, lo que es la construcción, nos faltan los vestuarios, baños nuevos, y yo creo que las chicas van a traer algún novio, algún hijo, y los novios, ¿cómo? Juega ella, no voy a jugar yo. Entonces nos pueden llegar a traer, que pesquemos tres o cuatro para primera, para nosotros es un logro importante, y ella, bueno, bienvenida sea.